Y eh que pasa chavales, yo soy Ampeter, vale vale no 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 En el día de hoy chicos estamos ya en la actualización de la minigun Este arma legendaria que ha sacado Fortnite, que por si no lo sabéis Puede disparar todas las balas que tenga hasta el momento Si tienes 800 balas puedes disparar las 800 balas a la vez sin recargar Por el resto tiene cosas que no me sorprenden tanto Ya que tarda un poco en disparar y las balas se dispersan bastante Pero bueno, todo esto que estoy diciendo lo veréis en el vídeo de hoy Así que no voy a enrollarme más en la intro y vamos ya con la partida Vale vamos ya directos, caemos en señorío de la sal Bueno que también podríamos caer en ciudad comercio Señorío, ciudad comercio, vale señorío, vamos directos a señorío Más que nada porque siempre caemos en ciudad comercio Y bueno, por cambiar un poco, en qué casa caemos, esto también es muy importante Vamos a caer en esta, perfecto Estamos ya en la actualización de la minigun Sería la leche que nos tocara, aunque tampoco se garantiza al máximo Ya que es una arma épica y legendaria Y es bastante complicado que te toquen cofres Otra cosa es ya que la coja matando a personas y looteándolas Eso sí que es muy posible, por lo cual deberíamos matar a bastantes personas en esta partida Y yo creo que por estadística la deberíamos acabar encontrando Pero bueno, por el momento en esta casa no me ha tocado nada interesante Ya que este fusil no me gusta nada Vale, vale muerto, perfecto Eh, a ver que tenía este tío Algo interesante, pues la verdad es que no Vale, en esta casa parece que tampoco hay nadie Uy, ojo cuidado Y en esta tampoco parece que haya sido looteada Por lo cual vamos a entrar Perfecto, pillamos esta poción de escudo Perfecto, pillamos esta escopeta Vale, más balas Me gusta esto Esto por aquí Y nada más, vale Y ese es su fusil, venga Vamos a tomarnos la poción de escudo Porque tan solo tenemos 75 de vida Y puede ser difícil ganar un challenge con esta vida Pero con 125 ya es otra cosa Vamos a ponernos esto tal que así Y vamos a continuar Supongo que habrá caído alguien más aquí O sea, no tiene sentido que solo haya caído una persona, la verdad Pero mientras tanto vamos a ir casa por casa Looteando todo lo que encontremos Y abriendo todos los cofres Vale, aquí hay otro cofre Vale, perfecto Vaya por Dios mini escudo ¿Sabes? Podemos estar ahora mismo con 200 de vida Pero nada, oye No podemos tomar ni siquiera el mini escudo Vale, ya está escopeta por esto Vale Nadie más, en serio O sea, es muy raro que solo haya caído una persona aquí, eh Entiendo que siempre suele caer poca gente Pero solo una es bastante raro Vamos a irnos ya de aquí Aunque haya muchas casas que no estén looteadas Básicamente porque tan solo llevamos una baja Y prefiero matar a gente Y coger todo lo que tengan ellos Antes de coger lo que hay en los cofres Vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está el tío? ¿Estás desde el coche? Sí Brother, madre mía Que tiraco te has llevado Te falta una Te falta un tiro Madre, tenías 200 de vida Madre chaval Alala, todo el loot que tenía Flipante Flipante Le he pegado un tiro de 100 Y aún así Seguía teniendo mucha vida, eh ¿Qué hacemos aquí? Esto por esto Qué decisión más difícil Nos vamos a tomar Tenía dos sorbetes además Vamos a esperar Nos vamos a tomar los dos sorbetes Básicamente para quitarme los de encima Coger la poción de escudo Y aún así Hay algo que tengo que quitar O sea, hay algo que tengo que dejarme Madre mía Este tío llevaba un loot increíble Perfecto, niño Vamos con otro sorbete Ahí lo tenemos El último sorbete Nos ponemos con 200 de vida Y dejamos esta poción de escudo Serio, tío Me duele, me duele, eh Me duele bastante Pero es que no tenemos otra Vale, estamos en zona segura Porque al estar en medio del mapa Es muy difícil no estar en zona segura En medio del mapa Polvorín, polvorín A ver si encontramos a más personas Porque tan solo llegamos dos kills Por cierto Construcciones aquí Ojo cuidado porque tiene que haber gente No voy a entrar adentro para buscarlos Porque de verdad es lo peor que puedo hacer O sea, hay que cagar la escopeta por si acaso Pero si los veo por fuera Pues la verdad es que serían Unas bajas muy asequibles Me da mi que nos vamos a mover A Ciudad de Comercio, eh Si no vemos a nadie por aquí Por la espalda, no Vamos a Ciudad de Comercio A ver si hay alguien aquí Yo creo que tiene que haber alguien En el señor de la sal ya no había nadie Sin efecto, disparos, disparos, disparos Vámonos Ojo, ojo, ojo Madre mía que me ha reventado este tío, eh Me ha reventado pero estás muerto Madre chaval Un tío por la espalda Madre chaval Madre chaval ¿Qué está pasando aquí? Cierrate, encierrate un momento Cierrate un momento, por favor Dios mío, qué caos Vamos a curarnos pero ya, eh Ahora los mini escudos Estamos otra vez a tope Hay una muerta ahí también Y estoy viendo ahí una Una scar Madre mía, alguien ha muerto aquí Y hay una scar Y una minigun Pero, 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 bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Flipante Flipante Vale, pues ya está Ya la tenemos Ya tenemos la minigun No sé de dónde sale este loot Pero ahí está la minigun Vale Por cierto, me he dejado la scar Y he cogido una escopeta Vale, scar, vale Vamos a pillarla Más disparos, eh Disparos de minigun Disparos de minigun Están en el bosque Sé que deberíamos ir a lootear a esa persona Pero prefiero matar a gente Así que vamos a ir a por esto Si luego hay así eso Looteamos a quien hemos matado Vale, vale, se están disparando Vale, vale, está aquí, está aquí, está aquí Ahí está, ahí está, ahí está Vale Perfecto Vaya, hemos rapiñado dos bajas Increíblemente Bueno, una no lo he matado Pero este loot Esto para nosotros Y aquí tenemos Por cierto Una minigun Legendaria, vale Cuidado que no venga más gente Vale, un trampolín Más miniscudos Vamos porque creo que ya No hay nada más de interés aquí No Vamos a coger estas balas Por cierto Porque las balas de pistola Nos vienen bien para la minigun Y vamos ya por fin A lootear a ese tío del fondo Es que aquí hay más loot Es que es increíble, chaval Cómo se ha liado en ciudad comercio Por cierto, hay que correr No mucho, pero hay que correr Vale, cogemos todo el loot Todas las balas Perfecto, precioso Y nos moveremos hacia la zona segura Porque estamos a punto De ser acribuidos por la tormenta Por cierto Uy, uy, uy Qué bien me viene esto Ahí lo tenemos 200 de vida 200 de vida, niño Madre mía, perfecto Y vamos ya los miniscudos Esto por aquí Esto por allá Lo curioso es que vayan sacando De cada vez más y más cosas Es que hay que priorizar algo O sea, en este caso Llevamos la minigun Porque es una arma muy buena De cara al final de la partida Yo creo Porque en PvP Si uno versus uno Es muy muy mala Ya que cuando le das al botón De disparar No te dispara hasta dentro De un segundo y medio o dos Creo que es lo que tarda en disparar Y además las balas Se dispersan un montonazo Entonces es muy difícil Darle lo bueno Que al final de la partida Si alguien se empieza a construir Tiene 600 balas Todo el grato constantes En este caso yo Digo 600 Porque si tuviera más Pues serían más o menos menos Para destruirle cualquier construcción Y acribillarle hasta matarle ¿Sabes? Yo creo que es lo bueno de la minigun De cara ya Al final de la partida Porque al principio Y mitad No me parece tan tan buena Lo curioso es que Hay que priorizar cosas ya Porque entre todas las armas Que hay Francos Escopetas Me han disparado a mi No, no Se están disparando Se están disparando entre francos No Ese tiro ya iba para mi Y no se de donde viene Vamos a meternos un señor y la sal Como iba diciendo Lo curioso Es que ahora hay tantas cosas ya Que hay que priorizar algo Si nos tocaron RPG Que cogeríamos Escopeta, escopeta, escopeta Vale, muerto Perfecto Hay otra persona aquí Vale, no, no Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Uy, uy, cuidado Mátalo Vale, muerto Madre mía, chaval Pero qué tensión Qué tensión está habiendo aquí Encierra tu momentito a un Peter Muchas gracias Vale Creo que hay más gente Creo que hay mucha más gente Madre, madre La que se está liando Vale, aquí hay dos Lutz Hay una Scar Que ya tenemos Un botiquín Que no nos interesa para nada Lo que sí que nos viene bien Es el Franco Vamos a pillarlo Más mini escudos Y aquí más de lo mismo Más balas y más de mini escudos Y aquí hay otro loot Increíble Madre, madre Todo lo que hay Vamos a coger esta escopeta Y el botiquín Lo vamos a dejar Porque creo que es mejor Pillar mini escudos Que botiquín, la verdad Es lo que os digo Fijaros Llevamos cuatro armas Con la minigán Es que Es una barbaridad la de cosas Que tenemos que dejarnos atrás ¿Sabes? Y de cada vez Cuantas más cosas metan Habrá que priorizar más Algunas cosas Y olvidar otras ¿Sabes? Vale Se están construyendo ya Hay una construcción arriba Aquí hay otra Creo que aquí es cuando Le vamos a empezar a dar uso ya Tape de esa construcción del fondo Rápido Vale Rápido Vale Y aquí es cuando se viene El uso de la minigán Vámonos Vámonos Vamos a tirar todo eso Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Ahí está Cae todo de golpe Había alguien Había alguien Ojo Madre mía Que usted te has pegado Vamos Uy Se ha salvado ese tío Más minigans Más minigans Más minigans Franco 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 Uy Como lo has esquivado chaval Disparamos con minigans Disparamos con minigans Chicos Vale Fuera este árbol Fua Está muy lejos Está muy lejos No podemos hacer nada Quedan 9 personas aún Con vida De verdad Vamos a vigilar Que no nos venga por la espalda Es muy peligroso Ahora mismo Si alguien nos viene por la espalda Se está construyendo en serio Ahí lo tenemos Uy 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 Vale vale Lo hemos visto No hemos visto a ese tío Vamos 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 Vale muerto Un tío muerto Y si tío Ahí vais a ver el uso de la minigang Este es el uso real de la minigang Cuidado que no nos peguen un tiro por otra parte Pero si estudiamos todo esto Es nuestro Es nuestro Vamos 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 Nos estamos moviendo un poquito Vaya Madre mía te vas a matar Solo queda eso Solo queda eso Solo queda eso Vamos Fuera Ahí está Se cae todo Ese tío se mata Se ha tirado 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 Se está construyendo Estamos a hablar de la zona segura Cuidado que no nos vengan por otra parte Quedan muchas personas aún Ojo ojo Se tiran un trampolín Vale 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 Ha crecido un tiro Otro tiro Vale y muerto Madre chaval Madre chaval el tío ese Yo creo que no se vuelva a tirar un trampolín nunca más Vale vamos a meternos en zona segura Ahora que lo pienso Métete en zona segura ya Estamos viendo a un tío Estamos viendo a un tío eh Esa colina Pero estamos nosotros en zona segura Vale Quedan siete eh Quedan siete con vida Quedan siete con vida Y ya os digo que el uso de la minigun No es mucho más el que yo veo Que el de destruir construcciones De acribillar a alguien ¿sabes? Ese es un uso muy bueno que yo le vea Al de la minigun Por otra parte ya os digo Que tarda mucho en disparar Y las balas se dispersan un montonazo Entonces yo creo que es mucho mejor Por ejemplo una escara aún Vale hay un tío al fondo Pero no sé exactamente dónde está Nosotros ya estamos en zona segura Había uno en esa colina Por lo cual vamos a vigilarle muy bien Lo suyo sería destruir ese árbol eh Con la minigun Sería muy buena idea Y lo vamos a hacer Vamos a destruir ese árbol Rápido Rápido, rápido Destruir el árbol, destruir el árbol Vale destruido Ahí está el tío Lo estáis viendo, lo estáis viendo Vale, 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 vale Quedan cuatro personas Y hay un tío en esa colina Ojo eh Atención al tiro que se ve Vale Perfecto Nos pegó un tiro pero no nos ha matado Ojo Vale Ahí lo tenemos Perfecto Madre mía todo el loot cayendo Quedan tres personas más Y hay que moverse eh La minigun Ya os digo que el uso Yo creo real que tiene Es el de destruir muchas cosas Y el de acribillar Construcciones y mandarlo todo fuera En un universo 1 Lógicamente es mucho mejor La SCAR O incluso una escopeta Pero bueno Es curioso, es curioso No es la mejor arma Que han sacado del mundo Pero está muy muy bien Pues estamos aquí Rápido No brusea, no brusea, no brusea No brusea un tío, no brusea un tío Ojo, ojo Que nos están tirando misiles además eh Vale no lo han tirado No lo han tirado fuera No lo han tirado fuera Ahí está el tío Vamos Vale, muerto Rápido, rápido Construyete a Ampeter Quedan dos personas Vale, ya está aquí Vale, eliminado Perfecto Queda una persona Queda una persona Y no tengo ni idea De dónde puede estar eh Ojo porque no tenemos mucha vida Tenemos que ir con mucho cuidado Con la persona que queda De aquí no sé dónde puede estar eh Sube, 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 sube Ampeter Sube Perfecto Vamos a utilizar el trampolín Me da a mí eh Ya se lo encontraremos Queda una persona Vale Trampolín por aquí Lo utilizamos Y a buscar al último Voy a buscar al último ¿Dónde está? Queda una persona Y no sé dónde está eh ¿Dónde está el último? Lo he visto Vale Vale Cuidado Ahí lo tenemos Vale, ahí lo tenemos niño Perfecto Victoria magistral Nos hemos hecho 13 bajas En una partida solo con la minigun Aquí habéis visto El uso real que tiene este arma No está nada mal Pero bueno Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo De ser así Pues apoyad este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no os has suscrito Lo podéis hacer pinchando Por aquí abajo Que es totalmente gratis Os suscribís Y así veis más vídeos míos De Fortnite ¿No os ha gustado este? Y nada más chicos Un saludo Un abrazo Un besazo Y nos vemos En otro vídeo más por el canal Adiós ¡Gracias!